Y es así, y es así, se acabó, se terminó Y es por ti, y es por ti, que estoy así, que estoy así Y es así, y es así, se acabó, se terminó Y es así, se acabó, se acabó Y es así, y es así, se acabó Quizás, ¿para qué? Y es así, y es así Todo piensa que no es lo mismo Sientes un dolor ahí, ahí, muy dentro Todo termina, todo se acaba Y es así, y es así, se acabó, se terminó Y es por ti, y es por ti, que estoy así, que estoy así Porque tú no es un momento Ya sé un sueño Y mejor el mundo Y es así, y es así, se acabó Te acabó, te empezaste a mí ¡Vadilo Galvis! Tengo sin problemas, eso nunca falta Que no te sirve el amor, y eso no te salvas Todo termina, todo se acaba, solo queda seguir con este marcha Y es así, es así, se acabó, se terminó Y es por ti, y es por ti, estoy así, estoy así Y como bailar, pito con dos Y es así, es así, se acabó, se terminó Y es por ti, y es por ti, estoy así, estoy así Ahora, me ven mis tristezas, y tu ausencia Junto a paredes llenas de soledad, y nadie más Por amar, como te amé Y es así, es así, se acabó Se acabó, se terminó Y es por ti, y es por ti, estoy así, estoy así Y seguimos conquistando más corazones ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.